¡Levántate! 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 ¡Oye, el Lucky Bunny se está bugueado! ¡Levántate! 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 ¿Y qué pasa esta vez? Estamos en un nuevo video de Roblox Y estamos en... Eximulator ¿Otro Eximulator? ¿Por dónde? ¡Qué grande! Tienes una Golden Mouse ¿Una aquí? Te doy cuatro códigos para ponerlo Hola chicos, atentos Que vamos a poner cuatro códigos Dale a Codex Ahora... El primer código es... Luke ¿Así? Sí Vale Vale Venga, otro código El siguiente código es... Lucky ¿Así? ¡Lucky Bunny! Ahora dale a Codex Otra vez... Vale, siguiente Curse ¿Ya? ¡Es eléctrico! Codex ¿Cómo? Corazón en inglés Ah, Heard Yo soy muy... Heard Heard ¡Claim! Rainbow Love Feroda Vamos a ver... Vamos a ver... Tengo tres muñecos aquí persiguiendome Tienes que coger huevitos ¿A solo? Venga, venga, vamos a coger huevos Toma uno Bugs Fuld 32 6 Uhhh Uhhh ¿Cuántos... Tenemos? 212... 212... ¿Ya? De una... Pero bueno... Uy, compre 5... Las Rebirds son para ser mas grande Las Rebirds son para ser más grande Vale, yo quiero una mochila gigantesca Pues tu ven a shop, aquí donde estoy yo A ver verde vale A BAKS A BAKS A BAKS Esa la completas, la anterior, la anterior Vale Equipa Quiero tener una mochila gigantesca Tienes mil Vaya que tengo mil 1800 En un periquete Quiero comprar más, otra mochila gigante A shop otra vez ¡Anda! ¡Un clover, un clover! ¡Agárralo, clover! ¿El qué? ¿Esto? Porque una isla la completas a las 25 clover Ah, vale, vale ¡Un clover! ¡Otro clover! ¡Ojo! ¡Un regalo! ¡Un regalo! ¡Que no sé qué he pillado! ¡Te he dado 100 gemas! ¡Mira! ¡Anda! ¡Un huevo de oro! ¡Un huevo de oro! ¡Un huevo de oro! Pero, dale a Selea ¡Hilo! 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 ¡Yo soy novice! ¡Yo soy novice! ¡Anda! ¡Yo eres novice! ¡Soy mi vida! ¡Una rubí, ¿Vaj? ¡Qué chula! ¡Uuuh! ¡Una rimbo, ¿Vaj? ¡Mira, dale a más adelante! ¡Más! 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 ¡Esta es la que tengo yo! ¡Vale, a la vez! ¡Y ya! ¡Vienes mucho para disfrutar! ¡Uuuh! ¡Tres clovers! ¡Madre mía! ¡Tres clovers! ¡Madre mía! ¡Otro clovers! ¡Madre mía! ¡Oye! ¿Cómo corre ese? ¡Mira cómo corre! ¡Hijo! ¡Se tiene poderes! ¡Es que tienes que hacer revirs! ¡Dale a revit! ¡Voy a darle a revir! ¡Ey! ¡Dale a... ¡A 10 revirs por 500 coins! ¡Oh! ¡Te han dado un emblema! ¡Decresivo! ¡Y te han desbloqueado una isla nueva! ¡El desierto! ¡Tengo que hacer más! ¡Sandy a isla! ¿Puedo hacer otro revir? ¡Eh, sí, puedes! ¡Hola, mira cómo corre! ¡Mira cómo corre! ¡Hola, hola! ¡Soy una bala! ¡Hola, hola! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Esto cómo corre, hijo? ¡Oye! ¡Vete a la Ringo a isla! ¡Que también la tienes desbloqueada! ¿Mucho por qué? ¡Había huevos de colores! ¿Una? ¿Se me ha llenado? ¿De una? ¡Teleport! ¡Oh! ¡Teleport! ¡Me he caído! ¡Me he teleportado! ¡A una de Candy! ¡Me he teleportado! ¡No! ¡A esta que da mucho! ¡Da mucho, eh! ¡Da muchos huevos! ¡Madre mía, pero esto no puede ser que me ha pasado el juego! ¡138 mil! ¡No, no te... ¡Yo soy más pro! ¡No! ¡Me he robado los clovers en toda mi cara! ¡Buah! ¡Se me llena enseguida! ¡Tengo que comprarme una mochila más grande! ¡Hasta esta! ¡Esta! ¡Voy a comprar esta! ¡Hasta 25 mil! ¡Toma, equipado! ¡Esta me dura poco, eh! ¡Esta mochila! ¡Eh! ¡Un revés! ¡Tengo un revés! ¿Lo pillo? ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Eres intermediate! ¡No soy intermediate! ¡Oh, no, no! ¡Cómo no! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Soy una bala! ¡Eres Flash! ¡Voy a suscribiros, ¿no? ¡Qué gratis! ¡Oh! ¡Otro revés! ¡Oh! ¡He crecido! ¡Anda! Necesito otra mochila ya mismo ¡Anda! ¡Buah! ¡Esta mochila se me llena enseguida! ¡Hola, cariño! ¡Hola! ¿Sigue siendo igual de más grande que yo? ¡Yo soy ya avanzado! ¡Mira! ¡Mira cómo corro! ¡A ver! ¡Mira mi tablet! ¡Mira mi tablet! ¡Está ardiendo tu tablet! ¿Y qué hay? ¡Huevos verdes! Pues yo me voy aquí Voy a comprar una mochila más grande Allian Shop ¡Anda! ¡Los Removag! ¡Los gumblitos! No, pero puedo comprar una más grande mejor todavía Y esa puedo comprarla también Y esa también me la puedo comprar Y esa también Y esa también Y esa también Madre mía Estoy voy a pillar la de millón y medio ¿La de millón y medio? Esta Esta voy a comprármela Toma ¡150.000! Madre mía Esta sí que es buena ¡Anda un rivalo! ¿Lo cojo? Sí ¿No puedo? Así Se tira como un PDT No, un PDT, ¿no? Te dan 100 G más Vale, ya está ¡Esa! Avancet Avancet ¡Un millón! ¡Un millón! ¡Un millón! ¡Un millón! ¡Un millón saco! Voy for un millón de coins Un millón de coins La Small Bunny Bug ¿La compro? ¿No me caro? Pues me la voy a comprar Espera, quiero verla ¡3, 2, 1, equipo! ¡Hola! Es como si fuera un conejo Pero estoy muy emocionado por mi Bunny Bug Pero estoy muy emocionado por mi Bunny Bug Yo no puedo entrar donde entras tú ¡Hola! Que es 100 Clovers ¿Si me meto por aquí? ¡Oh! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Anda eres expert! Soy expert ¡Eres un experto de huevos! ¿Está grabando? Sí, está grabando 5 millones ¡Cómpralala! Esta, 7 millones Compramos ¡La Big Basket! ¡Cuándo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, no, no! ¡Si no vola, si no vola, si no vola! Volando Espera, espera, que me ha salido lo que sé aquí Roblox no responde Chao ¿Qué ha pasado? Se me ha petado Se me ha petado Se me ha petado en toda tu cara Se me ha petado el juego Hola ¡Que me peta! He agarrado como 30.000 huevos Y no, se me ha llenado la vaca La mochila, por imagínate ¿Dónde estás, hijo? Es que imagínate Emilia, ¿dónde estás? Salúdame, vente aquí y salúdame Vale Ya estoy viendo Adiós, hola, hola ¿Cómo lo llevas, canijo? Sí, bien Qué grande estás ¿Hago un revés? ¿Rever? Cinco revés, pam ¿Sí? Sí Te me está malo ¿Oye, extremo? Soy extremo Me has superado Sí, otro mochilote Cómpratelo El Lucky Bunny se te ha bugueado ¡Levántate! Oye, el Lucky Bunny se te ha bugueado ¡Levántate! 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 Pues se me ha dio la pillada esto Reiníciate Sí ¿Cómo te va a parecer? ¡Tarda mucho! ¡Venga, esto es por 10 millones! ¡Bagis full! Mira, Emilio, mira, mira Yo tengo una mochila más gigante ¡Olo, oló, oló! Te regalo Es que yo quiero desbloquear tu zona ¡Mira, mira! Emilio Desbloqueo tu zona, hijo Estoy contigo ¡Oh! ¡Lo voy a ir conmigo! ¡Oh, lo 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 voy a ir conmigo! ¡No, no, no, no! Oye, ¿10 revirs? Emilio, ¿10 revirs? ¿10 revirs qué...? Voy a comprar 10 revirs ¡Vamos, cómpralos! ¡Toma! ¡Toma! ¡He crecido! ¡Extreme! ¡Otra vez! ¡He crecido un montón! ¡Onda! ¡Uno es... ¡Extreíble! ¡Ahora vuelo! ¡Ahora eres... ¡Extreíble! ¡Extreme! Pero alguien tenía el rango... ¡Extreíble! ¿Sabéis, chicos? Si jugáis a este juego, lo primero que tenéis que hacer es poner los códigos. Así, de esa manera, podéis en media horita, 40 minutitos, llegar hasta este nivel. ¡Oye, no me robes los huevos! ¡No, no, no! ¡Pero si puedes pedir el vídeo! ¡No me robes los huevos! ¡Si puedes pedir el vídeo! ¡Ah! ¡Vente, vente, vente! ¡Bueno, chicos! Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. ¡Ah! ¡Es que tenemos que saltar! ¡Oh, no! ¡Vamos a saltar! ¡Oh! ¡Es que tú saltas más! ¡Me salta un poquito! Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. ¡Dale un buen like! ¡Suscribiros si no lo estáis! ¡Y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Chao, chao! ¡Adiós!